Hola, soy el jengibre y soy una raíz que vosotros, los humanos, lleváis usándome desde hace miles de años para aromatizar vuestros platos. Sí, ya sé que no soy el más guapo, pero... ¿conoces todas mis propiedades nutricionales? Soy muy efectivo contra las náuseas, por lo que he sido utilizado como remedio contra el mareo en los viajes. Soy eficaz contra el dolor muscular causado por el ejercicio. Y si padeces indigestión o malestar intestinal, acelero el vaciado gástrico. Guérdame siempre en la nevera o en el congelador. Y lo más importante, nunca me peles entero, solo la parte que vayas a utilizar para que siga conservando todas mis propiedades. ¿A qué esperas para probarme? Atrévete, te espero en la frutería de Alimerca.